Lleva hoy a Marchena, a Sevilla. Sus puestos encierran la esencia de este pueblo sevillano rico en historia y en el buen comer. Un lugar donde todos se conocen y donde prima los productos de la tierra, claro que sí. Pimiento cargado de historia. Auténtica morfilla marchenera. Y productos que siempre son de la tierra. Yo no sé si tengo el permiso de Rocío para decirlo. Tiene 45 años y me decía que 30 los ha pasado aquí. ¿Toda la vida? Toda la vida. Desde siempre mi familia también ha tenido puestos en la plaza. Empezó mi bisabuelo, mi abuela, mi padre y ahora mi hermano, yo, toda mi gente. Bueno, ¿y todo lo que tenemos por aquí es de calidad o no? Todo, productos frescos y del día. Aquí está lo mejor, en la plaza de Abastó. El cerdo, la verdura, el pescado, como aquí en ninguna parte. Y además me han dicho que el de Marchena es especialmente bueno. Es especial, sí que es verdad. ¿Qué va a decir usted? Hacen unas morcillas muy buenas y unas frutas muy buenas. A Mari la hemos cogido ya prácticamente cerrando el puesto. Somos como esos clientes que llegan cinco minutitos antes del cierre. Esas son las ventajas que tienen también las plazas, ¿no? Nos adaptamos al cliente. La atención que tenemos al cliente, ¿no? Que siempre esperamos a que ellos puedan asistir hasta nosotros, a acuyer a nosotros. Y de eso usted sabe mucho porque ¿cuántos años lleva trabajando aquí? Bueno, aquí en realidad yo llevo como unos cinco años, pero ya con atención al público son pues veintitantos años. ¿Y cómo es el trato con ellos? Hombre, la verdad que es muy, muy cotidiano, ¿no? Es ya la confianza del vecino, del que te cuenta, que te llega, que te habla, que te dice. Y la confianza del FIAC, que eso ya no se lleva en otro sitio. Eso ya se va dando muy, muy poco en muy pocos sitios. Te guardan las cosas, tengo esto y una mañana te lo traigo. ¿Cuánto nos vale eso? ¿Cuánto nos vale? Y el tú a tú que es lo suyo, ¿no? El mercado tal y cual que somos un número. Además es un cliente que tenemos de siempre, o sea que lo conocemos de padres a hijos que siguen viniendo y son muy fieles. Luis Portillo, cocinero como pocos en nuestra tierra, ¿dónde compramos los productos de calidad? Pues en los mercados de los pueblos, donde los vas a comprar mejor que ahí. ¿Y qué encontramos aquí? Pues mira, sobre todo vas a encontrar una materia prima perfecta y estupenda y el trato. Luis, a mí hay algo que especialmente me encanta y es que nunca vemos un mercado vacío. ¿Eso cómo se explica? Hombre, porque no es lo mismo ir a un supermercado, que no conoces absolutamente a nadie, ni te habla del producto, de dónde viene, ni nada. Todo viene envuelto. Que ir al mercado, encontrarte con la Conchi, con la Pepa, con Francisco. ¿Qué pasa, Francisco? ¿Qué pasa, Pepa? Buenos días, buenas tardes, ¿qué tal la noche? Hombre, eso no es lo mismo. ¿Eso no tiene precio? No tiene precio ninguno. Y hoy todo el mundo en Marchena me decía, no puedes irte, Marta, del mercado sin conocer a Carmela de los Calentitos. ¿Esa es usted? ¿Cuántos años se ha llevado usted aquí trabajando? Yo vine con 14 años. ¿Toda la vida? ¿Y has sido feliz aquí? Mucho. Yo desde los 12, 14 años aproximadamente, pues me vine al mercado con ella porque, claro, como vivía en su casa, pues cuando ella venía, entonces se venía al mercado a las 5 y media, a las 6 de la mañana, pues nos veníamos todos, me quedaba durmiendo en el carrito que ella traía y ya después le iba asando una mano hasta la hora de entrar en el colegio. ¿Cuántas anécdotas y cuántas historias pueden contar estos placeros? Bueno, aquí tenemos para contar muchas anécdotas. Los mercados andaluces, que tanto nos gustan aquí en Andalucía, directo.